Remontando en el cuarto set, con el público de pie y demostrando el talento generaleño. Así se coronaron campeonas las muchachas de Pérez Celedón, del torneo internacional de voleibol que se realizó con gran éxito en nuestro cantón. En la gran final, las generaleñas se impusieron tres sets por uno ante el sexteto mexicano. Teníamos la presión, pero para eso entrenamos, nos preparamos y confiamos en nosotras y en trabajo en equipo, todo se puede lograr y gracias que se dieron los resultados que queríamos. Que somos una familia, esto con unión de grupo jamás se hubiera logrado y gracias a todo el esfuerzo que hemos hecho cada una de nosotras, hoy en día sacamos victorias como estas. Pero lo jugamos con el alma y el corazón y siempre que se deja el alma en la cancha, uno gana y cuando uno da todo, uno recibe lo mejor. Claro, seguimos trabajando para el campeonato nacional y para Juegos Nacionales y vamos con todo. Es algo por lo que hemos trabajado un montón, entonces se pueden imaginar la emoción que estamos sintiendo. El año pasado no fue un buen año para nosotras, entonces esto significa muchísimo. Y estamos muy agradecidas con todos, con la asociación, con el comité cantonal, con la municipalidad, con todos los patrocinadores y esto es para ellos. Sí, es algo muy, una meta personal mía que me ha costado bastante porque no ha sido nada fácil, perdón. Y estoy sumamente feliz y agradecida. Uno que disfrutó al máximo el campeonato fue el técnico José Núñez. Adiós a mi hijo que es mi motor, a mi familia, a mi novia, o sea, ha sido mucho trabajo, ha sido un mes muy duro y sí, sí, el cuarto set. Pero logramos revertirlo, ir poquito a poco y logramos sacarlo. Creo que lo merecimos y hemos hecho un esfuerzo muy grande. He pasado un mes muy duro y ahorita lo único que deseo es descansar de aquí al martes que volvemos a vernos. Y ya enfocarnos y ir paso a paso, pensar en el equipo juvenil en segunda fase, que es lo primero que se nos viene. Y ir poquito a poco, seguir puliendo porque al final de cuentas los que se ven beneficiados es el pueblo y son los deportistas y tenemos que trabajar en equipo. Este torneo internacional también coronó como campeón al equipo mexicano en la rama masculina.